Con el objetivo de esclarecer la desaparición de personas se promulgó la ley 589 de 2000, que regula la desaparición forzada y la tortura como delitos, creando así el mecanismo de búsqueda urgente, una herramienta de protección que garantiza los derechos de los ciudadanos nacionales o extranjeros en Colombia. Las medidas deben ser inmediatas. No es necesario esperar 72 horas para reportar una desaparición. Cualquier persona que tenga conocimiento de una situación sobre la cual se desprenda que alguien, otra persona haya sido objeto o víctima de una desaparición, inmediatamente puede poner en conocimiento y tiene el deber de poner en conocimiento de la autoridad, en este caso de la fiscalía, de un fiscal o de un juez, esa situación precisamente para que active ese mecanismo. El mecanismo de búsqueda urgente no dispone de mayores formalismos en el momento de efectuar el reporte. Por cualquier medio se puede hacer y según lo establece la ley, solo el conocimiento del caso ya es un motivo para producir la activación. Luego de que el funcionario evalúe la situación indagando sobre antecedentes y el entorno del caso se procede inmediatamente. Lo puede hacer verbal, se toma nota sobre la situación, no existe mayor mecanismo, sencillamente hace una relación sucinta de los hechos, la autoridad judicial o de policía judicial puede acudir a las URI, unidades de reacción inmediata, puede acudir a las casas de justicia, puede acudir incluso a las unidades de atención a la ciudadanía, en fin, cualquier centro donde haya recepción de quejas. Personas naturales o jurídicas, organizaciones, ONGs, entidades del Estado o embajadas que velan por el cuidado de sus nacionales, también puede solicitar la activación del mecanismo de búsqueda urgente. En el 2014 un ciudadano extranjero fue reportado presuntamente como desaparecido en territorio colombiano. De acuerdo al perfil se presumía que el individuo había sido víctima de desaparición forzada en Bogotá, ciudad en donde estaba de vacaciones. Por ello, la embajada puso el caso en conocimiento de un fiscal. Posterior a esto, la policía judicial emprendió las labores investigativas y luego de indagaciones se pudo constatar que la persona ya no se encontraba en la capital y después de tres semanas el turista fue ubicado en un municipio del Valle del Cauca. Así se determinó que el caso no obedecía a una desaparición forzada, sino una ausencia voluntaria por motivos personales y debido a que no informó a los familiares sobre su paradero, puso en alerta a sus allegados y a la embajada. Que ante eso no tengan ningún temor a acudir a las unidades de reacción inmediata de la Fiscalía General de la Nación, a las casas de justicia o ante cualquier autoridad para que donde exista fiscalía o jueces, estas autoridades puedan activar ese mecanismo. Existen desapariciones forzadas, así como casos de desaparición voluntaria e involuntaria. Es cuando la persona tiene intereses personales de que no se sepa su paradero. Es el caso que se presenta cuando personas que padecen enfermedades mentales como el Alzheimer y que al no tener control sobre sus actos, desaparecen de su entorno. Sin importar el caso, es primordial realizar el reporte para que las autoridades competentes se activen el mecanismo de búsqueda urgente.